Hola muy buenas a todos soy Estevab y este vídeo es para celebrar que hemos llegado ya a los 500 suscriptores en lo cual me parece una auténtica pasada en tan poco tiempo así que muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros este canal no sería nada y yo no le pondría tantas ganas y bueno ya que son 500 suscriptores quería hacer un vídeo algo distinto algo que fuera especial no un gameplay o un concurso porque eso lo hago muy a menudo así que preparados para ver algo especial y novedoso que nunca ha hecho nadie ningún otro canal tops 10 ya sé ya sé lo han hecho un montón de canales y todo eso pero hacer tops es algo que siempre me ha gustado o sea tops de cualquier cosa que si cuál sería mi película favorita y él no sé qué así que voy a aprovechar el canal para empezar una serie que sea de tops 10 o 5 o los que hagan falta relacionados con el Team Fortress 2 por supuesto bueno como este va a ser el primer top vamos a empezar con el top más obvio de todos es el top a la mejor clase bueno sobra decir que este top es una igualmente opinión personal vale es la mía es muy posible que no sea la misma que la tuya porque pues porque es la mía así que por favor evitar el el spam típico en plan ay pues esa no es la mejor clase porque la clase que bla 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 porque como he dicho esto es opinión personal de hecho Team Fortress 2 a mí no me parece que haya ninguna clase que sea mejor que otra no porque cada una tiene su propio rol y tiene sus pros y sus contras así que si tú tienes una opinión distinta pues será bien recibida en los comentarios así que sin más dilación vamos a empezar con el top la razón por la que he puesto al ingeniero en el último lugar es muy sencilla vale cuando juego con el ingeniero me siento como si no jugara yo vale ya que la mayoría de las muertes las consigue tu sentry que lleva a su propio aimbot y tú lo único que tienes que hacer es defenderla y la mayoría del tiempo te lo pasas mirando a tu sentry y golpeándola con la llave iglesia para para curarla además una vez destruyen tus sentry estás prácticamente indefenso ya sé que también tiene que construir teleport que es algo muy importante para el team fortress 2 pero eso no hace que el ingeniero sea una clase más entretenida de jugar en el noveno lugar he puesto al heavy no porque sea una mala clase de hecho es una clase muy destructiva y que siempre acaba siendo de los que más mata de los que más puntos consigue además cuando se junta con un médico es una clase dificilísima de matar pero me parece que es la clase más aburrida es muy lenta tanto andando como disparando y tiene una forma de jugar que no es mi estilo es lo que se conoce en todos los juegos como el tank el que recibe todos los golpes y hace mucho daño mientras el resto del equipo juega de una forma más entretenida a mi parecer es un papel muy importante para ganar pero es un rol que a mí personalmente nunca me ha gustado jugar otra clase que me parece algo aburrida es el sniper jugando con el arco es divertidísima pero el arco no es tan eficaz como el rifle francotirador y jugar con el rifle al igual que con el heavy hay muy poca variedad a la hora de jugar siempre campeas en los mismos sitios siempre juegas de la misma forma y me parece que el Team Fortress 2 es un juego muy muy loco y muy variado como para eso en su favor tengo que decir que es una clase que si la maneja alguien muy 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 bueno puede paralizar equipos enteros hasta que alguien le haga focus para matarlo porque si no es imposible avanzar y esto me ha pasado a mí en públicos me ha pasado a mí en lobbies y es algo que molesta muchísimo y por estos motivos le he puesto en el número 8 el spy diría que es la clase que peor se me da es la clase más única del Team Fortress 2 eso me gusta mucho porque no se ven este tipo de clases en ningún otro FPS pero aún así lo que no me termina de gustar es que es una clase que juega en solitario en un juego que es de equipo ya sé que es muy útil jugando en equipo cuando sapeas entries y ayuda al equipo a entrar pero aún así tú siempre estás lejos de tu equipo detrás de las líneas enemigas apuñalando por la espalda eso sí hay que reconocerle que una buena apuñalada por la espalda es una sensación de satisfacción que se consigue con muy pocas armas del Team Fortress una de las cosas que más me gusta del Team Fortress 2 es la variedad de sets con la que puedes jugar cada clase y el Scott me gusta mucho porque es una de las que más variedad tiene creo que es la clase que más rabia da hacerle frente va corriendo por ahí súper rápido saltando como un loco y es dificilísimo de dar y para colmo nunca sabes muy bien cómo enfrentarte a él porque al tener tantos sets hace que su manera de jugar pueda ser totalmente diferente a la otra por ejemplo si lleva la devastadora del imberbe sabes que será un scout que corra mucho pero no saltará más de un salto por miedo a perder ese boost o si lleva la critacola puede ser un scout que dé hasta 5 saltos por todo esto se lleva el número 6 yo con el medic tengo una relación de amor-odio muy complicada es la clase más importante del Team Fortress 2 eso es indiscutible y cuando juegas bien como medic y haces que tu equipo gane cuando sabes que ha sido por ti te llega de orgullo por haberlo conseguido pero a la vez es una clase frustrante si no se juega en competitivo porque si te toca un equipo en el que es obvio que hace falta un medic pero no hay nadie para aprovecharlo te dan ganas de matar a tu propio equipo si el ingeniero está repetido tenía que hacer un top 10 con 9 clases y como he dicho anteriormente los sets hacen que una clase se juega de una forma distinta pues el ingeniero es la clase que más varía depende de que set lleves y aunque a mí me resulta aburridísimo jugar con una sentry normal cuando cojo la mini sentry me parece una clase divertidísima para jugar y que puede sacar de aquí si al equipo enemigo las clases que antes solo era curar a tu sentry se transforma en una clase loca que distrae a la gente con la mini sentry y les pega con la escopeta para rematarlos el ingeniero con mini sentry es esa clase que te encanta jugar pero odias que otros la jueguen por esos motivos se repite el engine y se coloca en el cuarto puesto junto al heavy diría que son las clases perfectas para los que empiezan a jugar al team fortress 2 ¿por qué? pues porque todo aquel que no tiene mucha idea usa las tácticas de W más mouse 1 que si que si son para nudes vale pero son muy efectivas y eso no se puede negar es lo que hay pero además el piro cuando aprendes a manejarlo bien y hacer bien el airblast se convierte en una de las mejores clases del juego ya que puedes conseguir paralizar a las dos clases más demoledoras que hay el solder y el demoman y además la combinación de quemar un poco y tirar brenganas es otra de las muertes más satisfactorias que tiene el juego como contra tengo que decir que solo me parece entretenida en los servidores públicos porque en los lobbies su trabajo se basa prácticamente en hacer spychecks y me parece bastante aburrido por todo esto se ha ganado el tercer puesto el demoman diría que es la clase que más variedad tiene de sets incluso más que el scout lo puedes jugar haciendo sticky spam o haciendo sticky trap lo puedes usar con el lanzagranadas que es devastador y poniéndote un escudo si tienes tienes acceso a hacer sticky jumps y recorrer grandes distancias y su mayor debilidad que es el ataque a corta distancia lo puede compensar gracias al escudo y las melés en definitiva es una clase que te puede sorprender mucho y a la que le tienes que tener miedo si te la ves venir de frente para los que me seguís diariamente no es ningún misterio este primer puesto el soldier es mi clase favorita pero no empezó así al principio me parecía una clase muy mala los misiles eran muy lentos y no conseguía darle a nadie además era la segunda clase más lenta del juego solo iba un poco más rápido que el heavy pero con el tiempo todo esto ha cambiado ahora he aprendido a usarla y los misiles van a su objetivo y son muy destructivos además la poca velocidad que tiene se compensa con los rocket jumps lo cual es una de las cosas que más me gusta de todo el team fortress 2 y como he dicho me gusta la gran variedad que tiene a la hora de escoger sets ya que tiene muchos lanzacohetes que no se parecen en nada unos con otros y tiene armas secundarias que son totalmente distintas a las que vienen default por todo esto el soldier se lleva el primer puesto y bueno eso ha sido mi top como he dicho es opinión personal así que si tú tienes otro top te animo a que lo pongas en los comentarios y nada eso ha sido todo espero que os guste la idea de estas nuevas series y como siempre digo al igual que con los sets y con los retos puedes decir cual quieres que sea el siguiente top simplemente dejarlo escrito en los comentarios y yo tomaré nota así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós Música Música Música